Música Hola amigos, mi nombre es Pedro Palacios, estudiante de lengua castellana de cuartos de mes y los invito a ver la última vocal. Hola, mi nombre es Julián Mazo, estudiante de sexto semestre de contaduría de la Universidad de Antioquia, los invito a ver la última vocal y a continuación la crónica sobre la brigada que adelanta la Facultad de Medicina en el Barrio El Pinano. Como los habitantes de esta población que reclaman atención con su mirada, sus manos, sus gestos, hay muchos más en Antioquia, incluso en el resto del país. Como Jaime Arturo, un doctor comprometido profundamente con el bienestar del otro, hay pocos. En la medicina estoy coordinando el proyecto de evaluación integral de los hogares comunitarios de la vereda Granizal. El proyecto de evaluación de los hogares comunitarios de la vereda Granizal de Bello surge como respuesta a una necesidad de las mismas madres, que tienen la obligación de presentar un certificado de salud de dichos niños. Entonces nos solicitaron a nosotros, a mí en particular, que si les podíamos colaborar en ello. Las madres comunitarias son mujeres que además de ofrecerle alimento a los niños de entre 2 y 4 años de esta comunidad, realizan un trabajo pedagógico con ellos en los hogares comunitarios del sector. Así decidimos formular un proyecto ante la Vicerrectoría de Extensión. Los proyectos BUPE que se formulan cada año, se elaboró un proyecto que consistía básicamente en una evaluación integral de los niños y afortunadamente fue ganador en esa convocatoria del año 2010 y nos ha permitido en el momento tener un trabajo muy exitoso con mucho impacto en la comunidad, sobre todo con mucho beneficio para los mismos niños. El proyecto comenzaba a crecer y con él el compromiso del doctor Jaime hizo afecto hacia los habitantes de esta comunidad, de manera que cada una de sus acciones estaba encaminada hacia la continuidad de esta bella labor. Este proyecto, aunque es un proyecto fundamentalmente de extensión, quisimos que se pudiera articular con las actividades de docencia. Así planeamos con el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina que los estudiantes de sexto semestre pudieran participar en la evaluación de estos niños. Cada martes, un grupo integrado por estudiantes de medicina y docentes profesionales del área de la salud emprenden su viaje hacia Granizal. Además de sus herramientas de trabajo, en sus maletas llevan algo que pesa aún más, el deseo de aportar al correcto desarrollo de estos infantes. Montamos a los estudiantes en los mismos buses de las rutas de la región, llegamos, salimos de la Facultad de Medicina a las 7 de la mañana, aproximadamente 8 de la mañana ya tenemos los equipos instalados en una oficina, en un local de la misma comunidad y allí convocamos a las madres comunitarias, a los niños y a las madres de los niños para hacer esta evaluación. En el programa de salud, pues velar de que a los niños sí se les realicen los exámenes y más que todo es educar a las mamás, porque no es el hecho de que le hagan el examen, sino si la mamá sí está cumpliendo con lo que les enseñaron, ¿cierto? que como la alimentación, los hábitos de aseo, ¿cierto? Entonces que no se quede simplemente en un examen, sino que vaya más allá. Me parece que es muy importante por lo que nos ahorran mucho para los pasajes, a veces uno no tiene los pasajes para ir a la EPS de nosotros, entonces es muy bueno porque está aquí cerquita y debemos aprovechar, y yo les agradezco porque es una bonita misión que hacen, porque verdaderamente nuestros niños necesitan de mucha ayuda. En lo personal este proyecto ha tenido mucho impacto porque yo como persona me he involucrado de manera profunda e importante con la misma comunidad. Esto le hace a uno cuestionar un poco el tema de hasta dónde llegan los asuntos académicos y hasta dónde llegan los personales. Yo he trascendido yo creo que ya un poco la labor que es simplemente de extensión solidaria y en lo personal yo siento que hago parte de esta comunidad. Jaime Arturo ha sabido ganarse la confianza de los habitantes de esta comunidad, que lo reciben con la más honesta de las sonrisas, pero sobre todo con un agradecimiento inmedible.